El primer cuarto de milla, sigue la presión por fuera de No More Mas, junto a ella está la Ligua de Coupage, en el cuarto por dentro a Garnay Yad, en el quinto behind the couch, luego trata de acercarse la Tordilla Italia Andresin, mientras que Start with Advan sigue en el último lugar a más de 15 cuerpos, se defiende la familia, la familia está en punta con Horacio Caramanos, la busca de Coupage por la parte externa en el tercero No More Mas, en el cuarto mejora behind the couch, al quinto intenta acercarse la número uno a Garnay Yad, hacer lo propio en la Tordilla, la Ligua Italia Andresin, mientras que Start with Advan sigue última, aunque trata de acercarse en 46-4 para la media milla, cuando van a ingresar ya a la recta final del Arold para el 7, de Coupage está desplazando con Ángel Alcino Castillo, se resiste la familia, atropella el uno a Garnay Yad y hace lo propio Italia Andresin por la parte externa, de Coupage está en la punta, insiste para el segundo, la Ligua Italia Andresin junto a la familia, pero está crecida de Coupage con Ángel Alcino Castillo y se desviene hasta la raya, ventaja de 4, 5 cuerpos, galopando, ganó de Coupage. Segunda Stairway Advan...